Arauca Martín, ondular del río Arauca Precioso río que le regaló su nombre Arauca Martín, ondular del río Arauca Precioso río que le regaló su nombre Flor de los llanos que nació en Villavicencio Y va aromando la pradera bendecida Es por eso que la bautizaron Arauca Es por eso el orgullo de llamarse Arauca Es por eso el orgullo de llamarse Arauca Arauca Martín, altivez de la llanera Que va en su porte modelado por su raza Arauca Martín, altivez de la llanera Que va en su porte modelado por su raza Tiene aquel algo del potranco desbocado Que va rompiendo la muralla de la brisa Y es por eso que la bautizaron Arauca Es por eso el orgullo de llamarse Arauca Es por eso que la bautizaron Arauca Es por eso el orgullo de llamarse Arauca Arauca Martín, oculto verso llanero Que va cantando la divina voz del arpa Arauca Martín, oculto verso llanero Que va cantando la divina voz del arpa Eres la lira de sutiles melodías Que alegre lleva la llanura entre sus alas Es por eso que la bautizaron Arauca Es por eso el orgullo de llamarse Arauca Es por eso que la bautizaron Arauca Es por eso el orgullo de llamarse Arauca